Y yo creo que este lugar es totalmente secreto, miren, no hay nadie, allá abajo hay muchísima gente y nosotros estamos aquí solos y esta vista está mejor que la que ellos tienen. Así que quédate hasta el final de este video para que descubramos por qué este rooftop o terraza tiene una de las mejores vistas para ver la Catedral de Barcelona. Hola, mi nombre es Douglas y yo soy Sorito y hoy estamos aquí en Barcelona, España. Acompáñenos a recorrer para conocer un poco más de esta bella ciudad. Buenos días. Buenos días, aquí estamos en Barcelona. Amanecemos hoy en Barcelona de nuevo, estamos en un sitio que se llama Buenas Migas, se ve muy bueno, no lo hemos probado aún. Pero huele muy bien. Y así empieza el día de nosotros, ¿no? Imagínense que cuando leímos el review del hotel, parte del review era esta panadería que no es parte del hotel, sino que queda enfrente y todos comentaban, no dejen de desayunar allí. Entonces, bueno, les hicimos caso y vinimos para acá. Bueno, ¿y qué te pediste esto? Yo me pedí una focaccia de pernil con champiñones y se ve muy rica y por supuesto un café grande. Yo me pedí un sándwich de salmón con arugula y un cappuccino. Bueno, vamos a comprar nuestros tickets del metro para transportarnos rápidamente y miren lo que descubrimos o nuestro consejo. Si compras un solo billete, te sale en 2,40. Cuando compras 10 viajes, te sale en 11,35. Es decir, cada viaje te sale en 1,30. Vale mucho más la pena comprar el billete de 10 viajes. Así que compraremos ese. Y aquí están los tickets. Paseando por acá, por la Rambla del Mar. Entonces íbamos para allá, al centro comercial que queda al final del paseo. Pero vimos ese teleférico que va directo al Monjubic y decidimos que queremos pasar por allá. Exacto. Nunca hemos ido a esa parte de la playa. Así que, bueno, estamos aquí. Teníamos muchos años sin venir. Vamos a caminar hasta allá, hasta aquella torre que se ve allá atrás en el centro comercial a ver cuánto nos cuesta, cuánto tiempo tardamos. Porque no tenemos mucho tiempo. Pues hoy vamos a agarrar un tren que sale a las 3 de la tarde y ya son las 11 de la mañana. Pero vamos a tratar de lograrlo. Caminando por acá, estamos como en un muelle. Y este muelle es un muelle de madera. Esta marina está bellísima. Estamos caminando ahorita hacia el Mare Magnum, que es un shopping center. ¿Y qué es eso allá? No sé qué será, pero está así como raro. Mira qué bonitas esas sillas ahí para sentarse solo y descansar. Claro, y disfrutas todo el día acá. Está bien lindo aquí, ¿no? Y no hay casi botecitos aquí, ¿no? Mira, puro velero. Espectacular. Que ese es el Club Marítimo de Barcelona, según lo estoy leyendo allá. Esto se llama el Port Bell. El Port Bell. Y mira eso, ahí sola. ¿Qué está haciendo? Viendo el mar. Bueno, llegamos hasta acá y vemos la torre donde sale, pero no, no. Es este el sitio de donde se toma el vehicular. Entonces, pues no sabemos. Yo creo que hay que caminar hasta allá, todo eso. Y bueno, no nos va a dar tiempo, así que busquemos algo más que hacer. Y de aquí del puerto puedes tomar un paseo por catamarán, entretenimiento en vivo, como pueden escuchar. La gente toma, pueden ir al mediodía y además de eso tienen un servicio para ver el atardecer aquí en Barcelona. Ya que no pudimos ir al mirador que queríamos en Monjuic, vamos a caminar hacia un rooftop que queda no muy lejos de acá, unos 15 minutos caminando. Así que vamos a aprovechar y atravesamos por la Rambla, que es la calle más famosa, una de las más famosas de acá de Barcelona. Vamos paseando y vamos a ese rooftop que está supuestamente muy bueno. Así que vamos para allá. Aquí en la Rambla hay muchos sitios para comer. Sinceramente no lo recomiendo, quizás no son los mejores precios, quizás no es la mejor comida, pero es muy pintoresca la calle. Anoche estuvimos por acá, por la Plaza Real, comiendo, disfrutando, viendo el ambiente nocturno. Y no se parece, no se parece nada. Es muy bonito en los dos, pero el ambiente nocturno es como que bastante de fiesta, con los restaurantes, con las fogatas prendidas. No, las luces, las luces, la fuente iluminada. Y les voy a dejar aquí arriba el link para que vayan a ver ese video que está bastante interesante. Estamos en busca de ese rooftop en el Hotel Colón, pero es que caminando por acá, por el barrio gótico, que tomamos como que un atajo. Y es muy difícil llegar, todo es tan bonito, hay mucho que ver, provoca meterse en cada uno de los bares. Sigamos, porque si no, nunca llegamos. Mira, mira la policía. ¿Qué opinas? Mira, en estas callesitas, mira. Y a mí me encanta caminar por estas calles, no sé a ti. A mí me encanta, pero son todas muy parecidas y es muy fácil perderse. Anoche pasábamos por esta calle, la reconocí, fue únicamente por el taller de tapas, que es uno que está aquí atrás, espectacular, mira. Sí, sí, me encanta que uno sale en una calletita así chiquitita y sales a una plaza así de esta. ¿Y cómo se llamará esta iglesia? Cuéntame. No, tengo idea, déjame buscarla. Esto está full aquí de gente, entonces está bonito. Esto está bien bonito. Es que hoy es sábado. Mira, ya estamos perdiendo. Todos los pintores aquí, mira qué bonito. Esto sí está lindo aquí. Bellísimo está. Pero bueno, es que España es muy bella. No solamente es Barcelona. No, todo lo que hemos recorrido es muy bonito. España es espectacular. Nosotros adoramos España y de repente así, estás así con la música. Todo interesantísimo aquí. ¡Guau! Mira esto. Esto sí que está lindo. Y justo enfrente de acá de la catedral está el Hotel Colón. Él tiene una terraza abajo y tiene otra en el piso 7, en el rooftop. Ah, bueno, esta es la terraza de abajo, ¿no? Sí, esta es también del hotel. Se llama Catedral 1951 y está aquí abajo. Además, tienes un restaurante, puedes sentarte tanto dentro, aquí fuera en la terraza, pero nosotros vamos a decidir irnos al último piso. Bueno, llegamos al Hotel Colón. Vamos a preguntar a ver cómo es para subir a la terraza, el rooftop. Wow, mira esto. Qué espectacular. Mira esta vista. Miren, la vista está espectacular, pero lo que no sabíamos es que esta es una terraza solo para los huéspedes del hotel. Pero bueno, nos dejaron pasar y nos dijeron que subiéramos, así que miren esta vista de la catedral acá. Y aquí está la Catedral de Barcelona. Muchos quizás se confunden que piensan que la Sagrada Familia es la catedral, pero no, esta es la Catedral de Barcelona. La vista sí está bonita, aquello que es el Estadio Olímpico, ¿será? De la parte de atrás, sí. Y ahí ese es el castillo del Montjuic, que se llama así. Y aquello, yo sé que hemos ido a tres miradores aquí en Barcelona, pero no estoy segura cuál es cuál. Pero no veo la Sagrada Familia por acá. Pero de verdad que miren, este está bien bonito, es totalmente gratis. Se supone que es solamente para los huéspedes del hotel, pero nosotros simplemente preguntamos y nos dejaron venir. Bueno, y acaba de venir la camarera y pedimos una cerveza y una Coca-Cola cero. Sí, y solo para pasar aquí un rato, de verdad que está muy bonito. Está bellísimo. Y es para nosotros solos, no hay nadie. No hay nadie, miren, aquí no hay nadie. Esto es una excelente opción. Si quieres descansar un poco de lo que es la congestión de las personas, tráfico, bulla, vienes acá, disfrutas, te tomas tu estrella, Dan, que es la de aquí de Barcelona. O cualquier cosa, café, lo que sea. O sea, tienen una carta de bebidas y comidas, de tapas. Por supuesto que los precios no son los mismos que de los otros sitios. 10 euros, una Coca-Cola y una cerveza, pero claro, está pagando la vista. Hemos venido muchas veces aquí a Barcelona, pero nunca habíamos conocido la Catedral de Barcelona. Nunca habíamos conocido la Catedral. La Catedral, muy curioso, siempre es la Sagrada Familia porque es un ícono de la ciudad, pero de verdad nunca habíamos visto la Catedral. Mira, allí en ese mirador hemos estado, ¿cuál será ese? Bueno, entonces cuéntame, ¿qué te ha gustado de Barcelona? ¿Qué me ha gustado? A mí me gusta todo. A mí me gusta todo de España, cada ciudad que vamos, digo, quiero quedarme aquí. Todos me gustan. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Es como que la manera en que te tratan, la manera en que nos atienden, la manera en que son demasiado serviciales. Además de la arquitectura, historia, comida, a mí me encanta su gente. Mira, están tomando y celebrando. Moe chando. Moe chando. Salud por eso. Escucha las campanas. Una en punto. Una en punto. Miren, este está buenísimo. Nosotros estamos aquí totalmente solos y ya les voy a mostrar cómo está abajo. Miren cómo está la plaza de la Catedral. Allá abajo hay muchísima gente, miren. Todos allí disfrutando frente a la Catedral. Y aquí arriba, esta es la única persona que está en este momento aquí. No hay más nadie, miren. Hola, mi nombre es Douglas. Bueno, yo creo que este es un sitio secreto que nadie lo conoce. Porque no es posible que haya tanta gente allá abajo y solo nosotros acá. Y esta vista está mucho mejor que desde allá abajo. Bueno, y este es el menú de aquí de las terrazas. Los precios más o menos de lo que puedes conseguir en la calle. Por ejemplo, las croquetas de jamón, 6 euros. El tartar de salmón, 13 euros. Tienes una tabla de queso catalanes por 13 euros con 50. Tienes, imagínate, entonces es buenísimo. Una tostada con queso feta y aguacate. Y un sándwich te puede costar 13 euros. ¿Qué tal? Están como los precios de los sitios turísticos, diría yo. Bueno, y ahora les invito a que le den clic aquí para que vayan al otro video. Y les recuerdo que deben suscribirse, activar la campanita y adicionalmente a eso darnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura aquí en España. Mientras tanto, nosotros nos vamos a nuestro próximo destino aquí mismo en Barcelona.